Hola que tal, hola que tal suscriptores, hola que tal coleccionistas, hola que tal a toda la gente que ve estos tremendos videos bueno pues ya estamos aquí para un nuevo video para el canal y bueno pues resulta que el día de ayer me dieron la tarea de irme a comprar algunas cosas de aseo personal, ya saben shampoo, cepillo para dientes, desodorante, crema bueno pues yo estaba ahí en el centro comercial y resulta que paso por el lado donde están los carritos y me encuentro con esto, vean, me encuentro con esto que es de Maisto, yo sabía que Maisto hacía los carros en escala 1.18 de hecho yo tengo ahí unos carros en 1.18 de Maisto y en 1.24 pero no pensé que los hiciera de este tamaño así como tipo Hot Wheels, así que bueno pues decidí traerme algunos porque pues me dio curiosidad, estamos de acuerdo y bueno pues vamos a revisar estos carritos, les traje 5 carritos para revisar y bueno pues vamos a ver que tal están ¿estás de acuerdo? así que bueno vamos a seguir al manual y bueno pues pues vamos a revisar estos tremendos carritos de Maisto que de verdad que si yo no sabía que estaba en esta escala yo tengo algunos que están en escala 1.18 tal vez escala 1.24 pero no sabía que estaba en esta escala, en esta escala por lo regular me compro algunos Hot Wheels solamente los que me llegan a gustar pues bueno los compro y bueno pues aquí lo tenemos bueno pues vamos a revisarlo, vean esto dice Speed and Sport y de aquí de este lado dice Dicast tenemos aquí lo que es la tarjeta del carro, vean que bonito, verdaderamente está bien impresionante vean esas líneas bastante bonitas, bastante padres y bueno tenemos el nombre del carro dice 2020 Chevrolet Corvette Stingray Cupo 751, veanlo ahí está y veanlo aquí lo tenemos vean es una verdadera chulada este carrito, de verdad que si me gustó mucho la línea que tiene vean es una línea bastante aerodinámica, lo vemos por la parte de adelante, vemos ahí el medallón en negro obviamente polarizado, tenemos en esta parte tenemos las tomas de aire bastante amplias bastante grandes tomas de aire obviamente para ayudarle al motor para que no se caliente tanto tenemos estos que son los faros, los faros bastante aerodinámicos, veanlo muy bien, muy bonitos que se ven esos faros de verdad se ven bien padres y normalmente tenemos el emblema de lo que es Corvette vean ahí está el emblema de Corvette, bastante chulo obviamente en la parte de hasta adelante que es donde luce muy bien esto, de verdad que si tenemos aquí otra toma de aire también para que le ayude a correr bastante rápido porque este tiene un chasis en lo que es fibra de carbono y obviamente aluminio para que lo haga un poquito menos pesado podemos decir, un poquito más liviano y pueda correr más rápido porque si, de verdad que si corre este tremendo super deportivo, lo tenemos por la parte de atrás vean lo tenemos ahí, pues podemos decir que es como un alerón en la parte de arriba se le alcanza a ver un alerón, tenemos aquí pues aquí deberían estar lo que son sus calaveras de hecho ahí se ven pero no están pintadas, este yo creo que es una falla, no los pintaron se hubiera visto verdaderamente bastante espectacular verlas pintadas para que se pudieran distinguir un poquito más se ve que el carro es bastante amplio, veanlo, se ve muy amplio, se ve bastante bonito bueno a mí me agradó demasiado cuando lo vi dije este me lo voy a llevar, de verdad que si bueno pues ya había dicho que tiene un chasis de fibra de carbono y aluminio para que lo haga un poquito más rápido, un poquito más veloz, tiene un motor V8 de 453 caballos de fuerza, tiene una velocidad máxima de 312 kilómetros por hora y alcanza de 0 a 60 en 3.7 segundos, o sea es un super carro, de verdad que si está bastante bonito bastante padre este Corvette Stingray, muy muy bonito y bueno pues aquí te lo traje para que lo puedas observar, de verdad que si, a mí, a mí me agradó demasiado y bueno pues qué te parece si te muestro el segundo, estás de acuerdo, así que bueno vamos a seguir hermanos y bueno pues aquí ya tenemos el segundo que traje, veanlos, aquí vamos a entrar en la parte de los Lamborghinis, que por cierto yo tengo varios Lamborghinis en escala 1.18 bastante grandes, bastante hermosos, muy preciosos y vean otra vez y bueno aquí tenemos la tarjeta del carro, vamos a ampliarlo para que lo puedas ver obviamente esa es una forma clásica del Lamborghini, de verdad que si, está muy bonito este Lamborghini, obviamente pues es un super carro deportivo, pues que podemos decir de eso la marca del Toro, bueno pues ahí está bastante bien y tenemos aquí el nombre dice Lamborghini Murciélago y bueno pues este, este es el sucesor de Lamborghini de Lamborghini Diablo, que fue por allá por más o menos de 2001 al 2014 más o menos, creo que sí que salió este tremendo Lamborghini este Murciélago, obviamente ya sabes que sus puertas van hacia arriba, muy bonitas de verdad que sí, tiene una línea muy espectacular, aunque ya es un Lamborghini que ya pasó, ya es más o menos del 2011 te digo, pues sigue, se sigue viendo como un carro bastante futurista, bastante padre y bueno pues aquí tenemos la parte de adelante, nuevamente tenemos el medallón en oscuro, tenemos ahí la fascia y tenemos lo que es la toma de aire, bastante bonita, vean bastante ancha, tenemos ahí su parrilla y bueno tenemos el emblema del Toro, veanlo ahí está, ese es su emblema del Toro, que se ve bastante padre, a ver déjenme acercar un poquito a ver si podemos verla, vean ahí está el emblema del Toro, se ve muy muy padre y bueno tenemos ahí los faros, aquí los faros no los pintaron, es un error, yo no sé por qué no los pintaron, hasta me dan ganas de sacarlo y de pintarlos ahí en color gris, para que se puedan distinguir un poquito más los faros, pero bueno pues no los pintaron y vean aquí tenemos lo que son pues obviamente las llantas, ya dijimos que las puertas de estos tremendos Lamborghinis pues siempre van hacia arriba y que se ven verdaderamente bastante espectaculares, tenemos la parte de atrás, vean aquí si le pintaron lo que son las calaveras, de verdad que si se ve muy bien, se ve bastante padre y de aquí tenemos los escapes, veanlos ahí están, bastante bien vemos en esta parte lo que es estas líneas que van en estos carros, que por lo regular es muy común encontrar ese tipo de líneas ahí y esta parte por lo regular la levantas y se alcanza a ver un poco de lo que es el motor, ahí está y vean, es una verdadera belleza este tremendo Lamborghini Murciélago, de verdad que sí, bueno pues este está construido en fibra de carbono y acero, con un perfil aerodinámico, tiene puertas que se abren hacia arriba, obviamente tiene un motor V12 de 580 caballos de fuerza, obviamente alcanza una velocidad de 333 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 3.2 segundos, o sea que este es un super carro, de verdad que sí, es una verdadera belleza estos super carros, les comento que yo los tengo en escala 1.18 estos y bueno pues no sé si les guste que les muestre algunos de estos Lamborghinis en escala 1.18 que están verdaderamente bastante espectaculares, bueno pues este me gustó, este tremendo Murciélago, bastante conocido ya del pasado, del 2001 al 2011 pero se sigue viendo muy muy hermoso, este tremendo Lamborghini y bueno pues vámonos, vámonos a ver el número 3, vamos a seguir. Bueno pues aquí tenemos al número 3 que bueno pues que compré otro Lamborghini, vean, no, 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 yo cuando vi los Lamborghinis de verdad que dije estos me los tengo que llevar, de verdad que sí, están bien padres porque luego los compres en otro lado y te los dan el triple de su precio, estos me costaron 28 pesos, estaban en descuento, tenían un descuento de 20%, creo que sí, un descuento de 20%, me costaron 28 pesos y creo yo que estuvieron bastante bien pagados, obviamente aquí tiene la tarjeta de este tremendo carro, vean lo que bonito está, se ve un poquito más aerodinámico, obviamente un poquito más que Lamborghini Murciélago, veanlo, obviamente mucho más aerodinámico, veanlo y bueno pues aquí tiene su nombre, Lamborghini Huracán Coppú y bueno pues veanlo, aprecien este tremendo Lamborghini Huracán, es una verdadera chulada, veanlo, lo vemos por la parte de adelante, vean esas tomas de aire, vean, ahí un poquito divididas, no, a diferencia de lo que era el Lamborghini Murciélago que estaba todo completo, aquí está ya dividido, ya se ve totalmente diferente, tenemos el emblema del toro, veanlo, está bien chulo ese emblema del toro y aquí ya los faros, aquí ya los faros son aerodinámicos, vean, se ven más, más bonitos, tenemos una línea bastante padre de lo que es el carro, de verdad que se ve hermoso, se ve muy bonito este carro, veanlo ahí, obviamente sus puertas ya sabes que van para hacia arriba, esos, esos, este, esos vidrios ya sabes que vienen polarizados y bueno, veanlo, tenemos aquí en la parte de atrás, tenemos ahí lo que son las calaveras, obviamente ya más aerodinámicas, veanlo, vean este tipo de, podemos llamarlo como es, se supone que esto es de fibra de carbón, esto es para que se pueda levantar y obviamente que no pese y puedes ver ahí el motor bastante padre, veanlo, tenemos los espejos, espejos laterales que ahí se ven bastante padres, es una verdadera chulada, todos los Lamborghinis están muy bonitos, de verdad que sí, este cuenta con un motor B10 que tiene 610 caballos de fuerza o 610 caballos de potencia, alcanza una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y tiene un chasis de aluminio y fibra de carbono, de verdad que sí, y va del 0 a 100 en 3 segundos, o sea, muy veloz este tremendo carrito, muy veloz, de verdad que sí, es una verdadera belleza, esto es Lamborghini, veanlo, aprécielo, veanlo, chácalo y aprécielo en todo suplendor, de verdad que sí, está muy bonito, yo lo vi y dije, me lo tengo que llevar, me tengo que llevar esos tremendos Lamborghinis porque están muy bellos, de verdad que sí, están bien bonitos, bien bellos y bueno, pues son una verdadera chulada, son de mis carros preferidos, de verdad que sí, un verdadero carro bastante, bastante bonito y un súper deportivo y bueno, pues qué te parece si nos vamos a ver el número 4, nos vamos a ver el número 4 y ya de ahí nos iremos con los tremendos saludillos, estás de acuerdo así que bueno, vamos a hacer, y bueno, pues aquí ya tenemos el número 4 de estos tremendos carritos que conseguí, vean, está bien padre, otro Lamborghini, veanlo, y bueno, a ver, acercamos, vean, acercamos, vean qué chulada de carros, de verdad que sí, muy bonitos estos tremendos Lamborghinis, de verdad que sí, este yo lo confundí, primero lo confundí con el reventón, ya después que vi su nombre, pues ya dije, no, no es el reventón, Lamborghini reventón, y bueno, aquí lo tenemos, dice Lamborghini Aventador Couple, y bueno, pues ahí está, la clásica, la clásica forma de Lamborghini, bastante aerodinámico, bastante padre, veanlo, ahí está, muy bonito, tenemos por la parte de adelante igualmente las tomas de aire, también esos faros bastante bonitos, vean, un poquito alargados, ahí se ve muy bien, obviamente el emblema del toro, muy, muy padre, esto es Lamborghini, de verdad que sí, lo vemos por la parte de atrás, aquí también les faltó pintar las calaveras, les faltó pintar esas calaveras para que se viera verdaderamente magistral, por ahí podemos ver lo que son los espejos laterales, de verdad que sí, y vean esta forma, esta forma se alcanza a ver de esta parte, vean, se ve como en olas, vean, porque así viene, así es este Lamborghini Aventador, veanlo, ahí se ve, ahí se aprecia un poquito más, yo creo que sí, se aprecia más, veanlo, está, es una verdadera chulada, estos tremendos carros, de verdad que sí, muy, muy bonitos, es un chasis en fibra de carbono, obviamente para que sea bastante aerodinámico, para que corra bastante bien, con un motor V12, tiene 770 caballos de potencia, con una velocidad de 350 kilómetros por hora, y va del 0 al 100 en 2.9 segundos, o sea, esto es un super carro, de verdad que sí, es un super carro, obviamente los Lamborghinis están considerados como carros súper deportivos, pero bueno, pues aquí los tenemos, todos esos Lamborghinis, de verdad que están bien hermosos, bien chulos, y yo me los encontré, y dije, no voy a dejar a ninguno, me puse a buscar todos los que había ahí, y bueno, pues me los traje, y bueno, pues esto los traigo para ustedes, para que ustedes los disfruten, para que ustedes los vean, para que ustedes puedan olvidarse un poquito del trabajo, pueden olvidarse un poquito del cansancio que lleguen a tener por ahí, de los problemas, y puedan apreciar estas tremendas bellezas, y bueno, pues antes de irnos con el número 5, pues qué te parece si nos vamos con los tremendos saludillos, ¿estás de acuerdo? así que bueno, vamos a seguir hermanos, y bueno señores, pues antes de mostrarles el quinto carrito que obtuve, vamos a mandar los tremendos saludillos, ¿estamos de acuerdo? bueno, pues todos los saludillos, a toda esa gente que me comentó en el video anterior de lo que fue debo a la sorpresa, en la segunda fase, que estamos por ahí buscando los color tenemos la intención de encontrar solamente los color, y ya se puede, bueno, se puede pues tratar de completar esa colección, pero el primer objetivo es buscar los color bueno, pues lanzo el primer saludillo para Luis Fernando Maikana Hernández que está verdaderamente bien presente, para The Angel LA Gamer, para Lorena Santoyo obviamente para Aurelia Chávez, para No25, para Carlos Hernández, para Claneswood Teniente Coronel 1945, para Cristian 9602, para Tito Hernández, y para Rock60, la mejor versión de verdad que sí les agradezco, les agradezco que comenten, de verdad que sí, porque bueno pues por ustedes estamos aquí, por ustedes traemos este tipo de cosas, este tipo de carritos díganme si esto les gusta, para bueno, pues más adelante, traerles más carritos pues no sé, es que el mundo de los carros es tan grande, tan grande, tan grande que a lo mejor necesitaríamos un canal de puros carritos, de verdad que sí yo creo que lo voy a pensar y si hago un canal de puros carritos, pues ya se lo estaré comentando para que me vayan y me apoyen en este canal, estamos de acuerdo bueno, pues nos falta ver el último, el último que es un carro verdaderamente bien tremendo, es un carro de nueva generación que les va a gustar demasiado, obviamente es otro Lamborghini pero que está, está bien tremendo, y bueno, pues qué te parece si vamos y lo checamos en este momento vamos así y bueno señores, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos este tremendo carro obviamente dejé lo mejor para el final, y bueno, pues aquí lo tomamos dice maísto, speed and sport, die cash, y vean aquí la tarjeta de este tremendo carro que la canción, vean aquí estás viendo el futuro hermano estás viendo el futuro, a primera vista cuando lo encontré yo pensé que era Lamborghini veneno pero no, no es el veneno entonces vamos a ver aquí el nombre dice Lamborghini Terzo Milenio ese Terzo Milenio dice Tercer Milenio o sea, este ya es un carro de nueva generación de verdad que sí, es un carro, bah qué carro este es un super carro, de verdad que sí es un carro de nueva generación es el super deportivo de nueva generación que se repara solo hermano ¿por qué? porque tiene sensores en todo, en todo el carro tiene sensores y cualquier tipo de rayita, cualquier rayón que le hagan pues se va a reparar solo porque este carro cuenta con nanotecnología veanlo, así, así se los cuento tiene nanotecnología este tremendo carro así que bueno, pues está lleno de sensores por todos lados obviamente es de fibra de carbón es totalmente eléctrico este carrito es una verdadera belleza no tiene un motor convencional como todos los demás sino que en cada rueda tiene su propio motor eléctrico imagínense, en cada rueda tiene su propio motor eléctrico tiene unos 838 caballos de fuerza y alcanza una velocidad de 354 kilómetros por hora 354 kilómetros por hora pero vean qué belleza tenemos aquí véanlo lo vemos por la parte de adelante obviamente tiene la clásica forma de lo que es Lamborghini pero un poco más aerodinámico está más formado tiene más más inclinación un poquito más inclinación vean ahí las tomas de aire bastante amplia tiene ahí la parrilla que se ve bastante chula esa parrilla tiene ahí el medallón que se dispara hasta adelante vean, bueno, al menos así parece y bueno, vean es un carro bastante futurista vean, obviamente las puertas se van para arriba es un carro totalmente eléctrico ya se los dije y vean aquí las tremendas llantas de hecho estas llantas esto se enciende todo esto se enciende y verdaderamente se ve una verdadera belleza de este tremendo carro de verdad que sí aquí estás viendo el futuro el futuro del Lamborghini de verdad que sí y esto va a obligar a los demás carros a que hagan lo mismo y bueno, vemos la parte de atrás vean es una verdadera belleza esto por la parte de atrás vean estos tremendos faros que están así y que terminan como en Y veanlo igual la parte de aquí delante vean es un super carro de verdad que sí una verdadera belleza es un super carro muy bonito está muy padre no tiene espejos laterales pero seguramente podrá ver por algún lado el conductor podrá ver cómo se maneja pero vean qué belleza es este carro es un carro bastante amplio véanlo les digo que aquí esta parte se va hasta adelante vean cómo se distingue esto vean aquí esta no lo sé este de verdad este terzo milenio está muy bonito esto sí que es el futuro imagínense un carro con nanotecnología en todo en toda la parte de arriba en toda la parte de arriba se repara solo cualquier rayita cualquier rayón que le den al carro se va a reparar solo porque tiene nanotecnología imagínense imagínense motor en cada en cada llanta motor eléctrico en cada llanta y es totalmente eléctrico no 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 de veras que aquí están viendo el futuro de este tremendo carro vean este y tenía que ser obviamente la marca del toro vean ahí tiene la marca del toro tiene el emblema del toro vean si lo podemos ver vean ahí en esa parte tiene el emblema del toro que es una verdadera chulada no 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 este carro este carro es otro mundo de verdad que sí y bueno yo en el momento que lo vi como les digo lo confundí con el Lamborghini este veneno pero no no es el veneno ni el egoísta porque también hay un Lamborghini egoísta y bueno pues resulta que es el terzo milenio no esto es otra cosa bueno pues aquí estás viendo el tremendo futuro y bueno pues yo espero que te haya gustado este tremendo video vamos a verlos a todos juntos y vamos a ver cómo se ven y bueno pues aquí ya tenemos todos los carritos que les traje tenemos el Corvette Stingray que está por acá tenemos el Lamborghini Murciélago Lamborghini Huracán Lamborghini Aventador y el Terzo Milenio bueno pues esos son los carros que conseguí es que meterse en el mundo de los carros es tan amplio y tan variado que de verdad que si no sé me gustaría hacer un canal de esto porque de verdad que está bien tremendo y bueno pues con este con el Terzo Milenio me voy a despedir bueno pues yo espero te haya gustado este tremendo video de verdad que si espero que bueno pues me regales un like comenta no olvides compartir que es verdaderamente bastante importante y bueno si no te has escrito hermano pues que esperas apóyanos apóyanos con tu suscripción para que yo pueda hacer más videos como este de los carritos o como les dije pues tal vez abra un canal de carros porque este mundo de los carros es muy muy grande de verdad que si y bueno pues yo con esta tremenda imagen del Terzo Milenio con este carro que es verdaderamente una belleza con este con esta imagen me despido bueno pues yo 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 soy Artus Collector y nos vemos en un siguiente video mis tremendos Artuscriptors hasta luego